Empezamos con la clase, espérenme que le voy a pasar el link de la reunión a alguien que me la está pidiendo. Me llegó el WhatsApp, lo vi en previa. El profe tiene el link de la reunión, ahí se lo paso. Bueno, la semana pasada habíamos visto el tema de la metáfora. ¿Se acuerdan? Que estuvimos viendo los distintos tipos de metáforas que hay. Los distintos tipos de metáforas que hay. Que bueno, quizás algo que nosotros utilicemos, en mayor o menor medida, dependiendo de nuestro estilo periodístico. A algunos de ustedes quizás les guste más utilizar este tipo de frases a la hora de escribir algo, y a otros por ahí no les interesa demasiado y no lo van a utilizar. Eso lo evaluarán ustedes con su estilo, con el estilo que van a tener cada uno de ustedes, y algunos que ya lo deben aplicar o no, en los laburos que hacen habitualmente de periodismo en estos días, en los que les tocó hacer en estos días. En el material que les dejé hay una canción, que no sé si la llegaron a leer, quizás muchos de ustedes no la conozcan no la conozcan porque es un poco vieja. A ver si tengo que admitir a alguien. No. A ver, acá está. Hay una canción llamada Yo vivo en una ciudad, ¿la conocen? De Pedro y Pablo, es vieja. Es bastante vieja. ¿Nadie la conoce? Me están haciendo sentir un viejo. Disculpe, profe, pero no. ¿No? Pasa que no está Ari, profe, ya. Ya no está Ari con nosotros. Ya no está Ari para hacerme el aguante, la segunda. No está. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Bueno, esta canción tiene muchas metáforas. Muchas, muchas, muchas. Y bueno, se las dejé para que la puedan leer. Vamos a repasarla juntos para ver cómo maneja las metáforas esta canción. Bueno, sitúense en una época de Buenos Aires donde la gente, hace muchos años, muchos años, los 70, los 80, donde era otra la vida, había otras cosas, otros pensamientos. Había otros pensamientos. Y bueno, así que, sitúense en esa época, ¿no? Bueno, y básicamente me dice, yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, los peinados que se usaban antiguamente, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. El sin un minuto de más, ¿a qué lo podríamos atribuir? ¿Que van qué? ¿Qué metáfora sería esa? ¿Sin un minuto de más? ¿Que no hacen horas extras? No. Yo vivo en una ciudad donde la gente, aún no usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Que tienen el tiempo muy ajustado. Claro, que van apurados, así. Van rápido. La locura de caminar rápido, de ir, de estar todo apurado, todo rápido. El subte a las nueve de la mañana. Claro, yo digo que se iba de la oficina sin un minuto de más. Eso no cambió, no cambió ahora, porque, bueno, ahora, sacando la época de pandemia, digamos, un subte a las nueve de la mañana es eso. La gente va así. La diferencia es que hoy no usan gomina, pero la realidad es esa. Entonces, donde la prisa del diario Trajín parece un film de Carlitos Chaplin. Donde la prisa del diario Trajín parece un film de Carlitos Chaplin. La prisa de la diaria, del día a día, del lunes a viernes, el Trajín del diario, parece un film de Carlitos Chaplin. ¿Cómo eran los films de Chaplin? ¿Cómo eran? Acelerados. ¿Y qué más? No se hablaba. No se hablaba. ¿Qué significa eso? Que la gente va apurada y ni se mira, ni se habla, ni nada. Van todos en su mundo rápido para ir a trabajar. Esa es una metáfora de ese viaje en subte, digamos, todos apurados, ninguno se mira, ninguno se habla. Así. Bueno, me parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad, que no tiene gracia, significa, yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta, el puerto de la ciudad de Buenos Aires, y una expresión boquiabierta. ¿Qué significa eso? Para lo que no es novedad. Una expresión boquiabierta. Un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que no es novedad. ¿Qué podría ser la expresión boquiabierta? Algo que gustó. Eso, básicamente. Tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta. La gente dice, qué bueno que está esto. Esa es la metáfora de la expresión boquiabierta. Sin embargo, yo quiero a ese pueblo, tan distanciado entre sí, tan solo, no tienen contacto, porque yo soy uno más de ellos, sin la gomina, sin la oficina. Esto lo cantaba un rockero de esa época, que no usaba gomina, o sea, un raro, entre comillas, para lo que era esa época. Una persona que se dedicaba a la música, mal vista, se vestía de otra manera, no usaba gomina, digamos, era un bicho raro para la época, una persona que andaba así por la calle. Situense en ese lugar. Sin embargo, yo quiero a ese pueblo, tan distanciado entre sí, tan solo, porque yo no soy más que uno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar, con ganas de evolucionar. No estar así, con la gomina, con la oficina. Yo adoro a mi ciudad, aunque su gente no me corresponda, digamos, no tiene nada que ver él con esa gente que está contando. Cuando condena mi aspecto y mis ondas, cuando condena cómo se viste y las ondas del pelo, pelo largo, cosa que no se usaba, era un bicho raro el que usaba pelo largo en esa época, con un insulto al pasar. Esto significa que la gente los trataba efectivamente, al que no usaba gomina, que tenía pelo largo y se vestía distinto. Entonces, cuando condena mi aspecto y mis ondas, con un insulto al pasar. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas, con sus minifaldas, otra cosa rarísima para la época, parecen darle la mágica espalda a la inhibición popular. Era horroroso ver a una chica minifalda en ese momento. Era totalmente fuera de lugar, era una desubicada, digamos, en ese momento. Por eso, esta frase. Yo adoro a mi ciudad, cuando las chicas, con sus minifaldas, parecen darle la mágica espalda, es decir, no les importa la inhibición popular a las chicas que usan minifaldas. Esa es la metáfora en estas frases. Yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer dececcional. ¿Qué significa esto? A ver si alguien se anima. Esto. Lo están viendo, ¿no? Profe. Sí. Eso no es de... O sea, ¿cómo era la costumbre de la policía? Va por ese lado. Vamos de vuelta. O sea, yo adoro a mi ciudad, aunque me acuse de loco y de mersa, eso está claro, lo acusan de loco y de mersa, por cómo se viste, por cómo es su vida, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer dececcional. ¿Qué significa esto? Que el tipo cayó en cara y cuando caías en cara en ese momento te cortaban el pelo. Porque estaba mal tener pelo largo. O sea, hoy a ustedes les parece algo recontraloco, pero era así. Tener el pelo largo era casi de delincuente en esa época. Y si caías en cara te cortaban el pelo. Por eso dice, con esa metáfora, aunque me acuse de loco y de mersa, aunque guadañe mi pelo a la fuerza en un coafer dececcional. En un coafer en una forma de decir, porque en realidad te cortaba el pelo el mismo policía. Te dejaba un desastre y vos tenías que ir a emparejártelo si querías. Era un desastre. Sin embargo, yo quiero a ese pueblo porque me cita a mi rebelión, o sea, para seguir rebelándose, porque me da infinitos deseos de contestarles y de cantarles mi novedad, mi novedad. Así terminaba la canción, ¿no? Pero bueno, nada. Te las quería compartir porque tiene muchas metáforas buenas. Están buenas. Pero bueno, básicamente una metáfora es esto. Es insinuar algo de la realidad con distintas palabras. Que no todo el mundo lo puede captar. A veces es difícil captar una metáfora porque tenés que tener conocimiento si no te das cuenta de qué está hablando. Y bueno, básicamente eso es una metáfora. Sí, decime. No, te iba a decir que todo ese disco de Pedro y Pablo habla mayormente de metáforas. Porque yo lo escuché y me acuerdo de algunas. Esta canción es muy conocida. O sea, creo que si ustedes la escuchan en algún momento de sus vidas la han escuchado. Pero sí, sí. Era una época muy particular de la Argentina, ¿no? Dictadura militar. Donde, bueno, otra canción que tiene una metáfora excepcional es... La marcha de la bronca. La marcha de la bronca. Y la de Charlie García Alicia en el país de Maravillas. Alicia. Esa es, digamos, en plena dictadura militar Charlie García escribió esa canción y es fenomenal lo que dice. Ahí está, a ver si la podemos ver. Es fenomenal. En plena dictadura. Sí. Profe, Drogocop, de Los Redondos, es después de la dictadura militar. Sí, sí. En esa época las canciones tenían mucha metáfora porque justamente, si lo decían abiertamente, digamos, tenían muy pocas probabilidades de seguir caminando libremente por la calle. Era así. Entonces se utilizaba mucha metáfora en las canciones para contar lo que estaba pasando acá adentro. Acá adentro, digo, en Argentina. Y en esa época mucha metáfora. Una de las metáforas del rock nacional que habitualmente se menciona mucho, ya que si estás lo redondo, es cuanto más alto trepa el monito, el culo más se le ve. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Esa metáfora. ¿Qué es cuanto más sube en el sentido de cuanto más va avanzando y ser mejor, más, digamos, sensible es a que lo intenten bajar? No. Más que nada se refiere a que cuando uno va teniendo éxito, cuanto más alto trepa el monito, cuando uno va teniendo éxito, y poder, y dinero, a eso se refiere, muéstrale el hacha, digamos. Ahí te convertís en la persona que realmente sos. Entonces, cuanto más alto trepa el monito, el culo más se le ve. Significa eso. Que mostrás tus miserias. Porque cuando estás a la par del resto, sos un tipo de persona. Pero si te va bien y te vas arriba, ahí mostrás la verdadera persona que sos. Si seguís, más allá de tener poder y dinero, a la par de los tuyos, o tus raíces, o te convertís en otra cosa. Se refiere a eso. Más que nada. Pero bueno, acá está la de Charlie. Por ejemplo, con buenas metáforas, ¿Quién sabe, Alicia, este país? No estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir. Te tenés que exiliar. Pero te quedas. ¿Dónde más vas a ir? Es que aquí, sabes que el trabalengua es trabalengua. Significa en ese momento, si te querían callar, te callaban. El trabalengua es trabalengua. El asesino te asesina. Los militares te mataban. Esa es la realidad. Ahí hay. Esa es la metáfora. No es muy difícil. El trabalengua es trabalengua. El asesino te asesina. Es mucho para ti. Se acabó este juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines. El sueño se acabó. O sea, ¿qué significa eso? Lo que vos veías que pasaba en la calle, no lo cuentes. Porque si lo contabas, caías vos también. No cuentes lo que viste en los jardines. El sueño se acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Morsas y tortugas le decían a los presidentes, ahora no me acuerdo si era Ili, a qué, a quién de los dos. Bueno, los presidentes salientes le decían morsas y tortugas. Entonces se refiere a ellos que ya no está la democracia. Esa es la metáfora. No hay morsas ni tortugas. No hay democracia. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie, los militares, juegan críquet bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Los jueces, significa que estaban a favor de los militares. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. El rey de espadas. Después, de vuelta, no cuentes lo que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. O sea, todo lo que vos quieras denunciar, nadie te va a apoyar. Por eso dice, no cuentes lo que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder ni abogados ni testigos. Es decir, si vos veías una situación irregular, no la cuentes. ¿Por qué? Porque nadie te iba a defender. No ibas a tener ni testigos, ni abogados, ni nada. Estabas solo. Y en esa soledad fuiste. Esa es una buena metáfora. No cuentes lo que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder ni abogados ni testigos. Enciende los candiles de los brujos, enciende los candiles que los brujos piensan envolver, digamos, los militares, a nublarlos, a nublarnos el camino, digamos, a ponernos trabas. Estamos en la tierra de todos, en la vida, sobre el pasado y sobre el futuro, ruinas sobre ruinas, querida Alicia. Se acabó este juego que te hacía feliz. Bueno, esa canción es genial. Esa canción es genial para la época. O estaba denunciando algo que pasaba y, bueno, utilizaba todas metáforas. Así que, bueno, está bueno prestarle atención a las metáforas, porque es una herramienta más de las que nosotros vamos a tener a la hora de escribir. Sobre todo de argumentar, si a nosotros nos gusta hacer un texto más enriquecido a la hora de argumentar situaciones y demás, lo podemos llevar a la práctica. A algunos de ustedes les va a gustar más utilizar este tipo de frases, a otros no. Está bien, cada uno tiene su estilo, pero bueno, yo les doy las herramientas para que las vayan conociendo y se vayan dando cuenta de qué se trata. A algunos se les ocurre alguna metáfora, sí, ahora, de alguna canción. Puede ser actual, de lo que ustedes escuchan. Quizá hoy la metáfora no es tal, sino que va más directo a decir las cosas como son. Hoy, estas épocas que vivimos, por suerte, te dan la posibilidad de decir las cosas como son y no te va a pasar nada. En aquel momento había que ser un poco más rebuscado, porque la podías pasar mal. ¿Alguien se acuerda de alguna ahora que quiera decir? Una de Facundo Cabral, no soy de aquí ni soy de allá, el hombre le hace caricias al caballo para montarlo. No hay que creer en las caricias que te dan, sino hay que estar atento a la jugada siguiente. Claro, porque en realidad como que te está dando el dulce para después hacerte algo malo. Es verdad. Exacto. Claro. Sí, tal cual. Bueno, y así hay un montón. La mayoría de las canciones tienen metáforas. La mayoría. La mayoría, sí. Sí, sí, sí. Así que ahí van a encontrar muchos ejemplos en distintas canciones. Yo le quise compartir esta porque son metáforas bastante fáciles de detectar a qué se refiere cada una de ellas. Y bueno, y así todo. A Charlie García hay un montón. Le gusta el rock nacional y consume a Charlie, porque Charlie tiene un montón de buenas canciones que habitualmente tira muchas metáforas. Así que, bueno, eso ya lo tienen. Eso ya lo tienen. Y ahora vamos a pasar a las oraciones literarias. Para seguir con el tema de enriquecer un poco el vocabulario y la escritura a la hora de... Y la oralidad también, porque esto también van de la mano. Nosotros estamos viendo haciendo más que nada hincapié en cómo se escribe, en la manera de escribir de la mejor forma correcta, o de la manera más correcta, o de la manera correcta directamente. Pero también, esto después va de la mano con la oralidad, a la hora de plantarse ante el oyente o el televidente. Lo mismo, digamos. Después uno, este tipo de situaciones, después las hace natural, las asume como naturales y le van saliendo de forma natural a medida que habla, que escribe, esto lo van a ir tomando a medida que ustedes avancen en la profesión y vayan tomando experiencias. Es muy importante tener facilidad de palabras a la hora de expresarse. Les debe pasar hoy a los chicos, bueno, Ale y los que hacen habitualmente relato, el relator es una persona que necesita muchísima facilidad de palabras, Ale, decime, reconocimiento, pero, o sea, tenés que tener mucha facilidad de palabras porque tenés que estar hablando, sobre todo cuando hacés radio. En la tele quizás es distinto porque al estar uno apoyado en las imágenes no es necesario que esté todo el tiempo hablando, llenando el espacio, llenando el espacio, porque la gente está viendo lo mismo que vos. Entonces, a ver, yo no la llevaría al extremo, ¿no? No, yo no voy al extremo de Viñolo a decir, Messi, 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 gol, porque, a ver, tampoco le estás dando contenido a lo televisivo, porque está bien que la gente esté viendo lo mismo que vos, pero me parece en ese aspecto mucho mejor el relator Klos, que tiene una visión particular de los partidos, estoy yendo al otro extremo, ¿no? Creo que para mí hoy el mejor relator que tenemos, Mariano Klos, que bueno, que el tipo lo hace bien televisivo y no solamente menciona los apellidos de los jugadores, sino que anticipa la jugada, ve quién va por el vacío, quién pica el espacio y la pelota la puede recibir ese otro, entonces lleva la pelota a fulano, atención que pica por la derecha a fulano y la pelota va para ahí y termina haciendo gol, entonces es un tipo muy completo, no sé si están de acuerdo con lo que digo, alguno me puede decir que no, que le gusta más Viñolo, estamos abiertos al debate, pero esa facilidad de palabras enriquece la transmisión. ¿Lauta? En mi caso me encanta Gentili, me parece que está por encima de todos, de todos. Bueno, pero Gentili, ¿qué hace? Gentili, ¿qué hace? Ya sé, digo, pero ¿qué hace? Utiliza metáforas habitualmente o no, mete metáforas, mete frases, el otro día se mandó una que fue buenísima, no me puedo acordar ahora, la tendría que haber anotado, yo esta cosa la escucho, me las quiero guardar para decírselas y después las olvido. La de los Carpinchos, esa fue genial, esa, ¿cómo fue que dijo? Recordá, ¿te acordás cómo fue? Fue genial. No, no me acuerdo, pero sé que fue la de los Carpinchos. Fue genial. Iban ganando terreno como los Carpinchos de Nordelta. Exacto, esa frase es genial, esa es una genialidad de Gentili, se dan cuenta y tiene que ver con lo que estamos hablando nosotros, con la metáfora y con utilizar una, una, un hecho de la actualidad que está sucediendo ahora y llevarlo a un partido de fútbol, es una genialidad de Gentili eso, ¿sí? Eso es algo que se va adquiriendo, nadie nace sabiendo esas cosas. Uno puede tener talento, a uno le pueden salir más naturalmente que a otros, eso está claro, digamos, pero eso de Gentili es una genialidad, digamos, y a ver, sin desmerecer el trabajo de un Viniolo, yo no creo que a Viniolo se le ocurra hacer eso durante un partido, es otro estilo totalmente distinto, ¿no? Pero eso fue una genialidad de Gentili. Repetila, ¿cómo fue que dijo? Repetila. Iba ganando terreno como los carpinchos en Nordelta. Eso. Te juro, yo volví a una cancha, no me acuerdo, no me acuerdo ni en qué partido lo dijo. Yo volví a una cancha y lo venía escuchando en la radio. Y el tipo dice, ponele, Boca va ganando terreno en la cancha como los carpinchos en Nordelta. O sea, el comentarista se rió en alguna carcajada, porque fue genial, fue genial. Bueno, esto es facilidad de palabras, estar atento, quizá, no sé, desconozco, quizá ustedes, bueno, lo tienen ustedes, ¿no a él? No. ¿No? ¿Lo tuvieron en algún momento? No, tuvimos a Alema. Tuvieron a Carlos. Bueno, estaría bueno preguntarle a Leo, si alguno tiene confianza y demás, si eso lo prepara antes, puede ser, puede ser que él diga, bueno, agarre un tema de la actualidad y voy a tratar de llevarlo a, ¿eso se puede preparar antes o no? Hay gente que le sale naturalmente porque tiene ese talento. Y creo que Leo lo tiene, creo que Leo lo tiene ese talento. Pero también se puede preparar antes, agarrar un tema de actualidad y decir, bueno, a ver cómo lo puedo aplicar esto en la transmisión. Y eso te da un plus, eso te da un plus. Por eso digo, para mí, Klos es uno de los mejores porque además, Klos no es quizá hacer este tipo de cosas como Leo, son dos estilos totalmente distintos, pero Klos en cuanto al juego sabe mucho y tiene mucha anticipación de la jugada. para mí hoy no hay con qué darle. En su momento fue Víctor Hugo Morales que era el mejor por varios cuerpos de todos y hoy me parece que Klos está en ese lugar. Víctor Hugo ya está un poco más grande pero Klos le parece que lleva a ese lugar. ¿Otros que quieran mencionar? Yo creo que está muy infravalorado Miguel Simón. Otro estilo, me gusta a mí también, pero con mucha información, mucho dato durante el partido, pero sabe mucho, Miguel sabe muchísimo, Miguel sabe muchísimo. ¿Por qué decís? Bueno, Brico, contame por qué. Brico en el Nacional también. Brico también. Decime Gustavo, ¿por qué decís que está más valorado? Porque yo creo que como él relata más fútbol europeo, no se lo considera mucho como a Klos, Líneo, los giral, que son del ámbito de fútbol argentino. Claro. Sí. No, no, Simón está claramente relacionado con el fútbol internacional, pero sabe muchísimo, sabe muchísimo. Sí, sí, sí. A mí me gusta, a mí me gusta con otro estilo totalmente distinto, un relato más tranquilo, más pausado, con mucha información, mucho dato, mucho dato durante el partido, muchas historias desconocidas, el tipo se prepara mucho, mucho, y sabe un montón, sabe un montón. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro estilo les gusta? Rodolfo de Paoli. Sí, tal cual. Rodolfo de Paoli más emocional, ¿no? Más el grito, más estoy contento Argentina, que gana, más emoción, más desestima. Más eufórico, sí. Más eufórico, claro. Fue de los primeros que escuchaba también para ver cómo transmitían, y te das cuenta, es otro estilo. Claro, es un estilo más eufórico. Más tribunero, dijiste Iván. Sí. Bueno, un poco como Viñolo, ¿no? Viñolo también es más de ese estilo. ¿Cómo es que dice Argentina? Te quiero ver, ¿cómo era que decía en el Mundial? Qué lindo volver a verte, Argentina. Qué lindo volver a verte, claro, más tribunero, más tribunero. A ver, para el público en general quizá garpa más un Viñolo que te... Para el público del Mundial, a ver, vamos a llevarlo a mi opinión, para el público que consume el Mundial de fútbol, que es casi todo, que no es el público que después consume los cuatro años restantes de fútbol, lo de Viñolo es fantástico, porque le habla a esa gente, Argentina, ¿cómo te quiero? Y al que mira el Mundial, bárbaro. Al que consume fútbol en los cuatro años que no hay mundiales, los campeonatos argentinos y todo eso, y quizá el consumidor de fútbol no es tanto el estilo de Viñolo, es más de un estilo de Clos, de un Simón quizá, pero por el fútbol argentino Simón no está, pero sí de un Gentili. Bueno, el lema de la red es no relatamos partidos, transmitimos la pasión del fútbol, y creo que va por ahí, ¿no? Un poco. Va por ahí, yo cuando escucho la red en los fines de semana, cuando vuelvo en el auto generalmente de las canchas, te meten en partido los tipos, y ahí está la clave, mantener al oyente en partido, con emoción, capaz que después mirás el resumen, y dices, esta es la que Clos gritó como que fuera gol y pasó a 200 metros, bueno, pero en su momento el tipo te mantuvo ahí, ¿viste? Uh, esto puede ser gol. Bueno, como Víctor Hugo en su momento decía ta, 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 sabés que era gol, casi. Profe. Gol, sí, Ale. A mí hace poco me tocó ir a cubrir en la Villa Olímpica el fútbol femenino, ¿viste? Que Vélez debutó con Banfield. Claro. Y me había tocado relatar para data de Lezano a la salida, me encontré con Kevin Ternabasio, que es el relator del grito de Lezano, y justamente me hablaba y me decía esto que me estás contando vos, el ejemplo que él me dio es tipo, si vos te encontrás con el partido más aburrido del mundo, bueno, tenés que relatar como la final del mundo. Claro. Porque depende de vos que la gente se quede. Yo igual soy de ese estilo, el peor partido de FIFA te lo relato con alta pasión, pero bueno, coinciden los consejos porque evidentemente es así. Sí, claro, porque además vos te tenés que poner en el lugar del otro lado, si no te sacan, si vos decís es un partido aburrido, no, digamos, si estás en radio tenés que mantener al oyente ahí, no mentirle obviamente, tampoco vas a decir fue gol y no pasó nada, pero sí darle emoción, viste, se viene, y bueno, y el relator de radio o de YouTube en este caso como el tuyo, lo que tiene que hacer es eso, mantener ahí, y mucha descripción de la cancha, el lugar donde se está desarrollando la jugada, en qué lugar está la pelota. Yo por suerte para esa parte tengo como una una parla fácil, o sea, para describir en el paso a paso. Claro, es fundamental. Y bueno, como fue la primera experiencia en cancha en vivo, también tuve una apertura de visión terrible comparado con la televisión que era como lo venía haciendo. Es otra cosa, es otra cosa. Lo que tenés que tener en mente todos los que hagan radio es que ustedes tienen que hacer que la gente cuando los escuche se esté imaginando el partido, entonces permanentemente le tienen que decir en qué lugar de la cancha está la pelota, quién la lleva, por dónde, en qué sector, dónde la tira, quién la agarra, digamos. La gente se tiene que imaginar el partido a medida que ustedes lo cuentan, esa es la idea. Bueno, se va a cortar, chicos, ahora le voy a pasar un material que sé que vamos a ver la semana que viene, que es las oraciones literarias. La semana que viene lo vamos a desarrollar. ¿Les parece? Dale, profe. Dale, profe. Bueno, así que nada, eso está bueno, la facilidad de palabras es fundamental.